Bienvenidas y bienvenidos al programa Brota Palabrota, donde hablamos de literatura, leemos novela, poesía, cuento y donde la palabra es nuestra principal protagonista. Rosario, una de las principales preocupaciones de los docentes es qué hacer frente a un grupo donde cada uno de los alumnos tiene diferentes habilidades y diferentes modos de aprender. Generalmente eso preocupa mucho a los docentes porque cómo fomentar la lectura en un grupo tan diverso, cómo fomentar la lectura para ser inclusivos. Yo sé que trabajas mucho y tienes mucha experiencia con respecto a este tipo de multiplicidad, digamos, de aprendizaje. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, Rocío, y también a toda la comunidad que nos acompaña. En el ámbito educativo se trabaja por una igualdad, pero se tiene que tomar en cuenta que cada una de las personas que están en este proceso y también quien acompaña a cada una de estas personas tienen diferentes necesidades. Pero hay que recordar algo primero. Es un derecho de cualquier persona tener educación. Por ende, las comunidades que llamamos minoritarias, que esto se refiere no por una vanidad menor, sino más bien a que es un número más reducido en comparación al resto de la población. Y esto nos da las cifras la OMS. En el 2020 dice que hay mil millones de personas con discapacidad y, bueno, van desglosando el porcentaje. Mujeres y hombres. Entonces, respecto a lo que preguntas en el ámbito educativo, ¿qué es lo que se requiere? Primero, generar la empatía. Quien ya la tiene, no perder ese ritmo de trabajo y el interés en que las personas tengan acceso, en este caso, a la lectura, por gusto, por ocio, por aprendizaje o por el motivo que trae a estas comunidades a aprender. Por ejemplo, se me ocurre, esta obra maravillosa que nos ha acompañado a muchos en nuestros años de escuela, casi que es una lectura obligada, El Principito de Antoni Sánchez Peli, ¿qué consejos podrías darle a un docente, a una maestra, a un maestro, para poder dar a conocer esta obra maravillosa a sus alumnos? Y, además, contemplando justamente que hay, como vuelvo a mencionar, diferentes habilidades de aprendizaje, diferentes capacidades de comprensión de lectura, cómo trabajar con un grupo diverso, esta obra, por ejemplo. Esta obra, bueno, es lo que vamos a generar, una actividad, esta es una propuesta. Cada quien puede adaptarla de acuerdo a las necesidades de su comunidad y a los propios recursos que se tienen a nivel personal, institucional y en donde estamos insertados. La cuestión aquí es que si el docente, el bibliotecario o bibliotecaria, o quien esté al frente, como un promotor de lectura, no cuenta con un intérprete, por ejemplo, lengua de señas, o con material braille, sí tenemos algo, la tecnología. La tecnología potencia nuestras habilidades. Por ejemplo, voy a realizar una lectura inclusiva. Es decir, yo, que estoy al frente de una comunidad, he detectado que tengo personas con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, que son las más típicas en un centro educativo o en un centro bibliotecario. No por ello quedan fuera las otras. ¿Qué quiero hacer? Una lectura con toda mi comunidad. No hacer la obra del cuento o de la narración oral tres veces por día, cada vez que yo necesite hacerla. Veo cuáles son los canales de comunicación. Las personas con discapacidad auditiva. ¿Qué es lo que vemos? Que se comunican con el lenguaje de señas. En este caso, lengua de señas mexicana. ¿Qué material o qué vía ocupa mi usuario cuando tiene discapacidad visual? El braille. De hecho, tú tienes una obra aquí. Traje el volumen uno. Está en dos tomos. El principito en braille. Aquí lo estabas mostrando, Rocío. Espero que se alcance a ver el relieve. Y bueno, aunque vean hojas en blanco, ahí hay un texto escrito. Así es. Y tenemos un audiolibro. Por ejemplo, este audiocuento, El principito, viene dramatizado con manejo de voz. Es tal la forma en que lee la persona, en este caso, El principito, que nos lleva a trabajar nuestro imaginario. Se está cumpliendo uno de los objetivos de la lectura. Segundo, la persona que está al frente de esta actividad, no necesariamente necesita trabajar en lengua de señas. ¿Por qué? Nos podemos auxiliar de las imágenes. Rocío nos va a mostrar ahorita, El principito, en tinta, que tiene unas magníficas imágenes, que también atraen mucho la atención para las personas con TDA. ¿Qué es TDA? TDA, ¿quieres explicar, por favor? Personas que tienen problemas para la concentración. De atención. De atención. Y esa vez es un poco complejo. Cuando tenemos más de 10 personas con diversidad de aprendizaje, no estoy hablando de discapacidad, diversidad de aprendizaje, que es otra cuestión, a todos nos cautiva una imagen. Yo, persona con discapacidad auditiva, centro mi imagen, mi vista en la imagen. Persona con discapacidad visual, estoy escuchando el trabajo de voz, que sería este material. O incluso, si tengo al cuenta cuentos, o yo bibliotecario, bibliotecaria o docente, lo estoy leyendo, voy a encantar a las personas con discapacidad visual. Tengo que manejar imágenes, me ayudo de mi libro. Por lo regular, trabajamos con libros ilustrados o también con la lectura fácil, que a nivel internacional ya tiene ahí una significancia en el ámbito educativo. Entonces, ¿podemos realizar una actividad como docente o bibliotecario para invitar a través de la lectura a que se generen valores y entre esos valores la empatía? ¿A que se genere una actitud inclusiva? Sí, porque la lectura es de todos para todos y para todas las vías de comunicación. Entonces, sí, sí podemos lograrlo, pero hay que tener esa actitud, ese compromiso, ese trabajo que implica conocer, invitar, seguir. Puedo tener una persona en mi primera sesión, diez personas, pero eso va a hacer que la comunidad incluso genere la solidaridad, que es otra de las cuestiones que trabajamos a través de la lectura. Y fíjate, Rosario, que en esos comentarios que estás haciendo y recomendaciones que me parecen muy importantes, pues también considero que el maestro se puede apoyar en la biblioteca pública, donde también puede encontrar en algunas de ellas materiales como audio cuentos, en algunas, por ejemplo, la Biblioteca de México, que tiene material diversos, en braille, me parece que es un buen apoyo porque tal vez sea más fácil y más, digamos, a la mano tener este tipo de libros que están en la biblioteca escolar, en la biblioteca de aula o en la biblioteca personal. Y es un poquito más difícil, podría pensar el maestro, cómo conseguimos los textos en braille, los audio cuentos, hay que comprarlos, dónde se consiguen. Bueno, pues hay bibliotecas públicas, yo sugeriría que estuvieran como muy atentos a las bibliotecas públicas cercanas a su comunidad, precisamente para poder preguntar si tienen este tipo de materiales. Y si no, hay un muy buen referente que es la Biblioteca de México, ahí en Balderas, que estamos completamente seguros que van a poder encontrar diferentes materiales de literatura, cuentos espléndidos en braille y también audio cuentos. Y bueno, creo que entonces esto puede, digamos, aliviar mucho ese trabajo del docente cuando de repente, cómo hago y se me van a distraer los que tienen problemas de atención o no puedo desarrollar habilidades al mismo tiempo en un grupo tan diverso. Bueno, pues creo que la recomendación es buscar materiales diversos precisamente para que puedan hacer un trabajo docente, educativo, integral, inclusivo. Bueno, es un tema muy extenso, Rosario. En otro momento me gustaría invitarte justamente para poder ver en la práctica una de estas actividades de lectura utilizando esta diversidad de materiales porque sería espléndido y creo que serviría de mucho poder blogger ya en la práctica. Entonces, te agradezco muchísimo tu participación, muchas gracias por estar aquí y estás comprometida para una próxima presentación. Claro, pues sí, con gusto. Pero desearía cerrar esta participación con algo que para todos es importante. El diseño universal para el aprendizaje en la educación, que es el DUA en la educación, hay que recordarlo siempre, docentes y bibliotecarios, comunidad bibliotecaria, es un método de enseñanza cuyas opciones didácticas fomentan el aprendizaje inclusivo. Hay que recordar siempre esas actividades que yo deseo hacer en este caso en materia de fomento a la lectura deben de contemplar a todos. Puedo cerrar con una frase que es el mundo de todos para todos. Gracias, Rocío. Y sí, acepto el reto de una práctica de lectura inclusiva. Muchas gracias.